A las audiencias de este canal de YouTube no les extrañan las más recientes palabras de Claudia Schembaum que denuncia un supuesto fraude en relación con también una supuesta actividad de la coalición opositora que estaría comprando credenciales para votar por 1,500 pesos. No les sorprende porque nosotros aquí desde hace por lo menos dos meses y medio y todavía el día de ayer hemos hablado de que toda la narrativa de Claudia Schembaum es tendiente a no aceptar los resultados electorales si no les son favorables y también desde luego de generar toda una trama en la que como si en efecto ella fuera la oposición estuviera siendo víctima, ya saben ustedes, de la mafia en el poder. En realidad, como hemos comentado, este es también el resultado de una trama que ha venido tejiendo con paciencia, con perseverancia y con una enorme frialdad y claro, falta de escrúpulos, el gobierno de la república, en particular Andrés Manuel López Obrador en su operativo de estado para sentar en la silla presidencial a su criatura y también, desde luego, tejida por su criatura política misma. Eso es lo que explica que ella diga que está, como lo dijo, frente al deplorable intercambio que tuvo con los integrantes de primer grado, de tercer grado, el Kemón fue de tercer grado en Televisa que lleva 25 puntos de ventaja, pero a ustedes les consta que incluso han hablado de 30, de 40 y no exagero, hasta de 70 en supuestos trabajos demoscópicos, digo supuestos porque también hemos dicho aquí a ustedes les consta que se han vuelto instrumentos de la propaganda oficialista, de tal manera que si en efecto han hecho creer que la distancia es enorme, imagínense ustedes un resultado de fotografía en el que por uno o dos puntos gane cualquiera de las dos y por como se está perfilando incluso Xochitl Galvez para que Claudia Sheinbaum descalifique el proceso electoral. De ahí, tan lamentable el hecho de que los periodistas de tercer grado no hubieran detallado o preguntándole con mayor insistencia qué significa eso de no responder con toda la contundencia sobre el respeto de los resultados electorales. Ella está sintiendo el olor de la derrota. Y desde luego, igualito que Andrés Manuel López Obrador, porque ella es su calca, es su creación, no está dispuesta a aceptar un resultado electoral que le sea desfavorable. Por eso es fundamental que la mayor cantidad de ciudadanos voten, porque entre otras razones lo que busca Claudia Sheinbaum es desalentar el voto. A mayor cantidad de votos, mayores posibilidades está de que sea mayor el margen entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum y entonces se estreche también las posibilidades de parte del gobierno para rechazar esos resultados electorales. Y miren ustedes, si alguien ha generado un proceso de inequidad electoral, desde hace dos años y siete meses, el presidente de la República inició un proceso ilegal de acuerdo con los tiempos que regulan las normas y las leyes de nuestras instituciones electorales. También la ha violentado a partir de iniciar esa inequitativa promoción utilizando recursos del propio erario, como documentaron los medios de los gobiernos de Colima y de los gobiernos de Veracruz, y también de procedencia desconocida, como señaló el propio Marcelo Ebrard Casambón, que en su momento fue muy duro con la señora, así le llamó, para aludir justamente a ella como la beneficiaria y promotora de un fraude electoral en contra de él, de Marcelo Ebrard. Otra cosa es que ahora ya es uno de sus principales propagandistas. Pero justamente en ese andamiaje de ruptura con la ley, con las instituciones, dice Andrés Manuel López Obrador, a mí no me vengan con que la ley es la ley, pues en efecto se generó ese proceso de inequidad, junto con otros elementos de los que ustedes tienen memoria audiográfica, a través de etcétera, que nosotros hemos venido advirtiendo, comprobando y detallando, como es el hecho de que este operativo también ha implicado el sometimiento de buena parte de los medios de comunicación tradicionales para omitir cualquier crítica a Claudia Sheinbaum y para darle relieve a esas críticas a Xochitl Galvez. Además, desde luego, de circunscribir la mayor cantidad de espacios a la candidata oficialista y cerrarle también la mayor cantidad de espacios a Xochitl Galvez. Así operaron buena parte de estos medios, incluso en 2018, cuando en efecto formaron parte de una cruzada difamatoria de quien ocuparía el segundo lugar en este proceso electoral, en aquel proceso electoral que fue Ricardo Anaya, y donde Mida hablaba una y otra vez de, como ahora con Movimiento Ciudadano, estar en segundo lugar y en modo alguno declinar en favor del candidato opositor que mayores posibilidades tenía de ganar o de confrontar, competir, vamos, con Andrés Manuel López Obrador. Si alguien, en suma, ha violentado la ley, ostensiblemente, ustedes recuerdan acarreos, ustedes recuerdan amenazas del presidente de la República en contra de los medios, de los adversarios políticos, intromisión del mismo jefe del Ejecutivo, una intromisión ilegal en estos procesos electorales, ese ha sido el gobierno de la República. Y en efecto existen todos los elementos para señalar que un triunfo de Claudia Sheinbaum, que no sea de un amplísimo margen, también podría ser cuestionado, en mi opinión, en este caso con justa razón, por la coalición opositora y con base en la propia ley misma. Así es que nos estamos acercando a un cierre de fotografía el 2 de junio, pero tal y como advertimos aquí desde hace dos meses, un cierre de fotografía que implican días posteriores a los resultados de la elección, convulsos intensos, de enormes enfrentamientos, en una situación en la que, además, el gobierno está interviniendo de manera flagrante. ¿Qué nos queda a muchos de ustedes que ahorita están viendo este material audiovisual? Nos queda votar, nos queda vigilar el proceso electoral. Hemos, como ciudadanos, sido agraviados por parte del presidente de la República, pues con todas las acusaciones que ustedes conocen. Y en ese mismo terreno, con ese agravio, una respuesta puntual en las urnas, una respuesta puntual en favor de la democracia, hará que el margen, en todo caso, sea mayor, que crezcan las expectativas de la propia Xochitl Galvez, y que ahí eso signifique reducir el margen de maniobra lleno de trampas, como en el que se ha estado desarrollando el gobierno de la República. A final de cuentas, de todo este análisis, como en muchos otros, la palabra la tienen los ciudadanos. ¿Se dejarán amedrentar? ¿O participarán este domingo 2 de junio en la defensa de nuestra propia democracia, etcétera? etcétera, apela a que estos ciudadanos esta marea rosa se exprese en las urnas en defensa de las leyes, las instituciones y la democracia.